muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos de vuelta en un 30 pet así pero me permita un momento donde está esto aquí aquí estamos de vuelta aquí en un mundo creativo para mostrarle lo que viene siendo una pequeña modificación que a muchos de ustedes les interesa demasiado y cubo cuál es la modificación a ver primero deja de quito pongo los de uno a ver a ver ya sé que más de uno no se ven mis vídeos o es nuevo en el canal así que va a preguntar cómo pones los bordes y todos esos así así como que el rainbow y todo el rollo si quieres ver ese vídeo que ya lo subí es un es un mod pícale dale click arriba a la derecha acá donde arriba la derecha donde sale este este pequeña tarjetita ahí dale y te va a salir el mod sobres ahora a lo que venimos a ver en este vídeo es a una modificación que muchos de ustedes me habían pedido por los comentarios que lo trajera y cuál es esa modificación es el case troques versión 4 o sea es la última la última versión que ha salido sobre el case troques esta tiene bastante más o sea tiene unas cuantas más modificaciones que las versiones anteriores no tienen que quiero que chequen en este vídeo mira vamos a ponerlo por acá por acá aquí y para activarlo o sea para ponerlo es el que es tal cual como sale en la pantalla que distró que es mod le hace enter y te salen todas estas opciones ok antes de continuar antes de continuar les aclaro este mod se instala con forge si quieres instalarte lo búscate un tutorial sobre cómo instalarte mods con forje tiene que ser el minecraft 1.8.9 ok próximamente haré un vídeo de cómo ponerte forje y cómo ponerte todos estos mods pero de momento estoy estoy mostrándoles los mods uno por uno así que nada ahora si demos inicio a esto aquí tenemos muchas opciones pero es muy fácil entenderle la primera es el que esto que sea en sí si lo activamos o los activamos ok aquí lo activamos y pues ya lo tenemos ahí no tal cual a ver déjame le pongo el tiempo de día time set one para que se ponga un un cielo bonito sabes hay disculpen el desastre que tengo pero pero es que estoy practicando el brindle y todas esas cosas sabes así que nada a ver con a ver vamos a poner otra vez el comando que es lo que es mod la primera opción después activar desactivar o no la segunda es para mostrar los clics del mouse ok estos que dicen el lmb y rmb significa les left mouse button o right mouse button si lo quieres desactivar aquí lo puedes poner y quitar o sea sabes como aquí es el show space bar este pues para quitar y poner la barra de del espacio luego tenemos el show cps counter o sea el clic de el contador de clics por segundo este de aquí lo tenemos por aquí abajito los clics por segundo una cosa es que este case truck es esta versión no más cuenta los clics por segundo del clic izquierdo miren si el clic izquierdo los cuentan ahí está clic izquierdo pero si si doy clic derecho no los cuenta o sea es como que un pequeño defecto que tiene pero a mí en lo particular pues simplemente lo quito y ya está no así que vamos a poner otra vez el comando cañón que pedo aquí que es troques y quitamos esto aquí tal cual así lo dejamos y pues ahí lo tenemos bien no esta opción de aquí es el croma o sea si queremos que salga en tipo rainbow pero te parte vamos a ponerlo en grande no porque lo vean todos ahí está porque ahorita no se veía casi ahora vamos a ponernos por aquí así y otra vez ponemos el comando que es troques si quieres ponerlo en versión rainbow le das clic aquí y pues ya está ahí lo tienes como una versión hola o sea no es estático es como una versión más más difuminado de todo ese rollo como ven va pasando con una pequeño lit y va cambiando de colores luego tenemos o sea si no lo quieres croma y lo quieres modificar más a tu estilo porque esto se puede modificar todavía más le quitas el croma y aquí tenemos dos opciones edit text color y edit preset preset text color el primero es para poner el color que quieres que tenga así o sea sin presionarlo o sea así sin impresionar ninguna tecla está en blanco pero por ejemplo soy clic derecho clic izquierdo al mouse se pone en rojo no entonces el primero es el color blanco que vemos aquí así aquí queremos que por ejemplo sea un verde hacemos la combinación y aquí está verde no le damos back ok y cuando presionemos queremos que se ponga yo que sé morado entonces le damos aquí en edit preset text color y lo ponemos morado no ahí está bueno eso es rosa morado no sé que se va a ver por aquí por madre mía es que es que esto de los colores está un poco raro sabes por aquí moradillo pues ahí está no back y ya está ahí le puedes cambiar el color de de cuando está así sin presionar y el color cuando lo presionas o sea que ok ok y pues en la última opción simplemente es que para cambiar la escala sabes si lo quieres poner así súper pequeño para ponerlo yo que sea aquí al ladito oye no estaría nada mal bueno si quieres poner por aquí pues bonificas el tamaño y ya está madre mía porque se me movió por aquí y ya está no así tal cual que yo creo que nadie lo quiere poner así dudo la persona que quiera poner así lo más recomendable en todo caso sería un tamaño del 100% no el 100% es el normal y puede hacer que es poner grande pequeño porque hay muchos que no puedes cambiar el tamaño por ejemplo en ley vivo no puedes cambiar el tamaño del que hay troques pero aquí pues puedes cambiarlo crack aquí puedes cambiar lo puedes colocar donde te plazca la gana sabes a ver si lo quiero poner por aquí no lo voy a poner bueno lo más común es que lo pongamos por aquí no y y pues ya está compañeros no no hay mucho que decir de este mod realmente es todo lo que tiene voy a hacerme un drill de equipos para pasar el vídeo más larguito ya está no es mentira mentira si lo quieres descargar el link va a estar directamente en la descripción es con les recuerdo es con forje 1.8.9 este vídeo ya ya terminó aquí porque no más es para mostrarle en mods cómo se configura y todo ese rollo sobre es así que si te lo quieres descargar el link está en la descripción y por favor si te lo descargas pues puedes dejar un like no y si te lo descargas y quieres más vídeos o sea más vídeos de este estilo tengo una lista de reproducción que va a salir al final de este vídeo o en una tarjetita acá arriba a la derecha tengo una lista de reproducción con muchos vídeos o sea con varios vídeos de pvp de que pongo balas de que pongo esto que pongo el otro por si lo quieres checar si te gusta eso instalar mods ve esta lista de reproducción son mods o sea los últimos mods que han salido que si quieres poner emojis cuando cuando matas una persona son son mods muy random en serio son muy random así que nada chicos esto ha sido todo por el vídeo del día de agradecería que si eres nuevo en este canal te suscribieras y pues nada yo soy cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente vídeo un gran saludo y hasta luego chau chau